Yo creo que hay pocos sectores, el día de hoy, que hayan sufrido en los últimos años una transformación tan radical como es el sector de la logística. Y eso es exponencial, es decir, eso va a representar también un cambio radical en los próximos años. Yo creo que el SIL ha contribuido, sobre todo, en su capacidad de adaptación a lo cambiante que ha sido este medio. El SIL ha sabido pasar de ser una feria que había hace 20 años, donde se venían a exponer cosas a las cuales no había acceso si no eran ferias, donde a las ferias se iba con un maletón para coger catálogos y saber de qué estábamos hablando, lo que se cocía en el mercado, a ser una feria donde se hacen intercambios, donde se vienen a hablar de ideas, donde lo que predominan son los foros y sobre todo los intercambios profesionales. La sensación es buena. Ayer hubo mucha gente, esta mañana ha habido mucha gente y estoy seguro que, al cabo de cuando hagamos recuento de lo que hemos conseguido en el SIL, vamos a ser beneficiados, vamos a ser optimistas, porque hay una cosa que es verdad, y es que antes este tipo de ferias, y eso es parte también de la evolución positiva del SIL, aunaban una serie de visitas que sumaban en el número de visitas, pero no eran visitas de calidad. Ahora a lo mejor hay menos visitantes que se interesan por el producto, pero el que viene se interesa es un visitante de calidad, y eso es una apuesta también difícil de conseguir, en el cual yo creo que la organización del SIL tiene mucho mérito. Gracias. 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 Gracias.